Cuando estoy aquí esperando a nuestro invitado del día de hoy, de su carro no sé absolutamente nada, recién me voy a enterar que carro maneja, pero lo que sí sé es que es uruguayo, es jugador de fútbol, fue aquí en nuestro país en Alianza Lima y ha jugado además en otros países, así que me imagino que ha tenido la oportunidad de manejar en otras pistas y sobre eso quiero conversar con él. Vamos a esperar que pase y luego vamos a la cochera a ver qué tal la experiencia. Hola Mauricio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Bien, acá invadiéndote un poquito. Bueno, la rutina de este bloque es que siempre revisamos un poquito las cosas que tienen nuestros invitados dentro de su vehículo. Bueno, ¿se puede o no se puede? Sí, se puede, se puede. A ver, bueno, acá tenemos llaves. ¿Llaves? ¿No? Sí. Aquí tenemos basura. Un poco basura. Más basura. Sí. Mucho papel. Mucho papel. Ah, está muy bien. Y un poco de yerba también por ahí del mate. Porque no botas la basura a la calle. Sí, exactamente. Así que está buena. Hay que cuidarse. ¿Podemos abrir la guantera? Sí. Uy, no hay nada, no vamos a encontrar nada raro, ¿no? Nada raro. A ver. Ah, bueno, papeles. ¿A qué ordenado? Los seguros de las llantas. Ahí están los seguros de las llantas, papel y los papeles del carro. Perfecto. De acá. Vamos a regalarte un basurero, ¿ah? Me vendría bien. Uy, qué goloso. ¿Te gusta mucho el dulce? Sí, y aparte que a veces vengo con algún compañero que le gusta el dulce también, entonces bueno, un poco reñido con él, que no coma tanto, pero no, más puedo. Bueno, lo que me ha gustado es que no botas en la basura a la calle. Así que está genial. Eso no. Bueno, me voy a poner el cinturón para que nos lleves a pasear y nos vayas contando. Muy bien. Este carro es una Kia Sportage. Sí. ¿No? Así es. ¿Y cómo así decidiste tenerla? Bueno, yo llegué a Lima el año pasado. A jugar, bueno, en la Alianza Lima. Y bueno, el club nos brindó a los extranjeros que llegamos, les brindaba la camioneta. Bueno, me brindó esta. Y bueno, la tengo desde el año pasado y la verdad que me siento muy cómodo. ¿Ya habías manejado una Kia o no? Sí, estuve en Uruguay, estuve en un Kia Rio. Ya. Y bueno, la verdad que conocí un poco la marca. Ah, ya, perfecto. Bueno, cuéntame cómo aprendiste a manejar. ¿Aprendiste de chiquito o ya de grande? Sí, aprendí cuando tenía 14, 15 años. ¿Era joven? Sí, 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 era joven. ¿Solo o te enseñaron? Me enseñó mi papá. Sí, renegaba, renegó mucho conmigo. ¿Por qué? Porque bueno, no tenía mucha paciencia tampoco y al principio me costó un poco también. ¿Qué era lo más difícil? ¿Qué te costó más? ¿Por qué te gritaba? Porque bueno, el auto era mecánico y poner la primera y salir era lo que me costaba más en un principio. Se te apagaba. Se me apagaba, se me apagaba mucho, el motor que se recalentaba o la acelerada, entonces bueno, mi papá renegaba, pero bueno, después terminé aprendiendo. ¿Por eso hoy manejas automático? Sí, sí, sí. La verdad que la diferencia del mecánico y automático se siente y es mucho más cómodo. Ahora, tú has podido estar en varios países, me imagino que has manejado en todos. ¿Has manejado en todos? Sí. ¿En Arabia manejaste? En Arabia manejé. ¿Cómo es el tráfico en Arabia? Y es, la verdad, es parecido a lo que es Lima. ¿Sí? Sí. ¿Así de caótico? Increíblemente sí, pero bueno, acá es más caótico todavía. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del tráfico cuando llegaste acá? ¡Qué vergüenza! La cantidad de autos. Y bueno, también veo que no se respetan mucho las reglas del tránsito y bueno, no tenés que acostumbrar a eso. Pero bueno, hoy en día ya no reñego tanto y sé que tengo que salir con mucha presidencia de acá. ¿Y qué haces cuando ya estás atracado en el tráfico y quieres meterle una bomba a todo? Sí, hay veces que te dan ganas, la verdad que te dan ganas de hacer eso, sí, pero como te digo, trato de tener paciencia. Uso mucho el Waze también para que me vaya indicando los horarios de llegada. Y bueno, más que nada, hay paciencia. ¿Quiénes manejan peor, tú crees, en Lima? Los taxistas, los de las camionetas, los de los carros chiquitos, los de los buses, las motos. Hacen una competencia entre los taxis y las combis, sí. Y ahí, por ahí los omnibus son un poco desordenados, no sé si por ahí piensan que están manejando un auto y hacen maniobras que no deberían hacer. Pero bueno, creo que van a ir por ahí. ¿Y cuál es el auto de tus sueños? Un auto que dices, algún día me gustaría probar, manejar un auto así... En la Ferrari. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la velocidad? Me gusta. Ah, entonces sí le meterías la pata al Ferrari. Me gusta la velocidad, me encantaría probar en la Ferrari. De todos los países en los que has manejado, ¿cuál es el más bonito para manejar? Y Uruguay. ¿Faís? Sí, en Montevideo. ¿Por qué? La gente respeta. Sí, es más ordenado, no hay tanto caos y como decimos, la gente respeta más. También me tocó un tiempo ir a Chile, unos días y también en Santiago me pareció muy ordenado el tráfico también. Pero bueno, pienso en Uruguay y obviamente que la población y todo eso también nos lleva a eso, ¿no? Claro, es menogéneo. Claro. Pero me has dejado pensando en Arabia. ¿De verdad manejar en Arabia es como manejar en Lima? Y era bastante caótico, sí. Sí. Pero bueno, ellos tenían muchas autopistas. Ya. Entonces por ahí el tráfico a veces se hace un poco más. Entonces que hay tráfico solamente por algunas partes. Claro, claro. Y acá yo creo que a donde vayas hay tráfico. ¿Y qué es lo que más te gusta de este carro? Me imagino que el tamaño, porque tú eres altísimo y no hay forma que tengas un carro chico. Sí, sí, exacto. Yo había tenido una camioneta parecida a esta y había sentido la comodidad de lo que es. Y bueno, ahora que estoy de nuevo en una parecida, la verdad que la comodidad sobre todo que sentí en la camioneta es lo que más me gusta. ¿Y eres de gritarle a la gente en la calle? Ay, ¿qué te pasa? Me está cerrando. Y al principio sí. Sí. Al principio lo hacía porque bueno, yo siempre tuve la costumbre de hacerlo cuando algo no estaba bien. Claro. Pero bueno, dejé de hacerlo porque te miran y es como que yo no les he dicho nada. Por gusto de eso. Te responden. Exacto. Te muerdes la lengua nomás. Exacto. Subes el volumen. Exacto. Y te callas. Sí, sí, sí. Y sigo manejando. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos llevado a dar una vueltita en tus pies cortos. Bueno. Está lindo. Y qué bien que no botes la basura. La basura está bien. Cuando me acuerdo la boto toda. Generalmente cuando voy a Grifo. Alá. Cuando vas a Grifo viajas toda tu basurita. Exacto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por habernos permitido conocer un poco tu historia al volante. Ojalá que con el tiempo te quedes más aquí en nuestro país. Si te gusta, aunque sea un poquito más manejar en Lima. Puedes ir como por la costa verde, en verano, cuando cae el sol. Ahí como que te puedes sentir un poquito mejor manejando.